El más reciente accidente en el que dos motocicletas se vieron involucradas en la Interamericana Sur pone en el tapete nuevamente la gran cantidad de accidentes de tránsito en los que los motorizados figuran como actores principales. Un detalle que media la mayoría de percances es el consumo de alcohol, tal y como quedó demostrado en los operativos que realizó el Cosevi en la Semana de Seguridad Vial, donde en cuatro horas sorprendieron a tres motociclistas bajo efectos de licor. Yo creo que el punto principal es el control. Si yo voy a tomarme, una persona va a tomarse una cerveza o un cóctel o un trago, como decimos, ¿sabe qué? Tómese uno, no se tome siete. No deberías hacerlo cuando vas a conducir, ojalá que con ninguno, pero por favor, control, dejemos de jugar de superhéroes, porque no es eso de que, ah, es que mi cuerpo aguanta, ah, es que yo puedo más, ah, es que tengo mucha experiencia. Ah, no, yo sé cómo manejar la moto. No, señores, subir en moto con alcohol o con marihuana o cocaína o cualquier otra droga es coger un arma en la mano y apuntarla contra mí y contra otros. Para los expertos, su motociclista debe ser una persona con capacidad de autocontrol para saber cuándo detenerse. Porque no es cualquiera el que sube una motocicleta. En realidad, muchos de los accidentes los tenemos porque gente que no tiene las características en su personalidad para hacerlo, suben y manejan y no entienden qué es. Si usted no puede controlarse, si usted no puede dominar sus impulsos, usted no puede manejar una motocicleta. Porque parte de la osadía o de esa valentía tiene que ver con que usted sepa detenerse. Eso es autocontrol. La otra cosa es muy sencilla. Los años nos enseñan. Deberíamos aprender de los mayores. ¿Por qué razón? Porque cuando voy creciendo, voy dándome cuenta que esto era mejor no hacerlo. Además, tome en cuenta que cualquier persona puede agarrar una motocicleta, pero no cualquiera tiene las características para ser considerado un motociclista. Cualquiera puede mover una motocicleta. Cualquiera puede empujarla, meterle el gas, el clutch o ahora un scooter, acelera y ya está. Pero ser motociclista es otra cosa. Y ser motociclista requiere tiempo, requiere preparación, educación. Tienes que desarrollar las habilidades para el motociclista. Tienes que desarrollar las destrezas. Saber cómo frenar, cuándo frenar. Yo veo que la mayoría de gente dice que no frena con el freno de adelante. ¿Por qué razón? Ah, porque se me da vuelta. Disculpen, la moto no es una bici. El freno de adelante es el que lleva todo el peso de la frenada. Si usted no sabe frenar con el de adelante, no se suba porque cuando toca el de atrás, le va a derrapar para la izquierda inmediatamente. O sea, se le cae al lado izquierdo y usted se va a la derecha. Las motos son el medio de transporte que se ve involucrado en más accidentes en todo el país.